...tiene ese refrán, les vamos a contar la historia de Ángel, un empleado de banca que se reinventa con la crisis. Ha puesto una granja de huevos ecológicos, estos son, menudos huevos. Y ha tenido la feliz idea de que sean ecológicos, y les ha llamado los huevos felices. Ahora verán por qué. Ha sido una idea tan brillante que le han nombrado empresario del mes. Pero no solo ha llegado para algunos, también para ellas, cobijadas del calor en sus pequeños apartamentos de palés, fresquitas, y al ritmo de la mejor música. Allí viven las gallinas de la primera granja ecológica de la provincia de Huelva. Los chaleones son de refugio. Ellas están ahí dando sus paseitos, les sirve de sombra, ante las inclemencias del tiempo. La música, pues dicen que la música amanza las fieras, ¿no? Están poniendo hasta más de lo que nosotros inicialmente pensábamos, ¿no? Los espersores, para que cuando llegan las temperaturas altas, pues evidentemente los animalitos no sobrepasen una temperatura. Toda la ventilación que tienen es a través del pico. Quien nos la enseña es Ángel. Anteriormente trabajaba en un banco. La crisis le hizo reinventarse y ahora disfruta de una de las empresas premiadas por Andalucía Emprende. ¿En qué momento Ángel aún se enciende el chip que tenemos en la cabeza y decide cambiar un poco de vida, digamos, dedicarse a esto, ¿no? Ah, la necesidad de estar ocupado. El ser humano necesita trabajar. Hay quienes por circunstancias de la vida como está, pues, claro, no tienen la oportunidad de un puesto de trabajo. Yo me lo he creado. ¿Cuántos suelen poner al día? Una gallina libertad o un huevo. ¿Y al día cuánto sueles recoger tú, más o menos? Pues ahora mismo, como tenemos una primera partida 900, sobre unos 700 y pico de huevos, 800 a los sumos. Y en este ambiente, imagínense que estas gallinas no pueden hacer otra cosa nada más que producir huevos, como su propia marca y eslogan muestra. Huevos felices que de la granja tienen que pasar este control. Sirve para ver el interior del huevo. Fíjate, este huevo, por ejemplo, tiene dos yemas, ¿no? Lo más bonito de este proyecto quizá es la señal identidad. Esa sonrisa que te mira en el frigo, ¿no? Claro. Este huevecito, con los ojos, con la sonrisa, mirándote de esta forma tan agradable, pues ya sabés que es nuestro producto. Un producto sano, un producto ecológico, campero. Estoy viendo que lo que haces, Rafa, no es moco de pavo, ¿eh? No lo es, no lo es. ¿Cuántas horas al día dedicas tú a pintar sonrisa? Una horita y media. Una horita y media. Más o menos. ¿Y la producción? De huevo, ¿no? Al día. Sobremos 300 huevos, más o menos. Y de la granja a los fogones para hacer la prueba. ¡Uy, qué buena pinta, Rosyema! ¿Cómo se conecto? Con los huevos fritos, los huevos rotos con foie. La receta es muy sencilla y muy tradicional. Freímos las papas, le ponemos el huevo encima. Yo creo que el éxito es que sean productos de calidad, como los huevos felices. Y luego encima pasamos el foco a la plancha y se lo ponemos encima del huevo. ¿Qué pinta? Rico, rico, ecológico y 100% andaluz.